No me voy a dar la canasta. Esta me la llevo yo, no? De función. Claro. Soy Gorka Quiladalde y el Baskonia... Yo toco a pelotas. Si ya lo tienes, pues me ha liao a tener que meter 5-5. Tu fue el Gorka. ¿Ves? El Gorka. de la bombilla, del tiro personal, 5 seguidos, con este toca pelotas aquí, dale que te pego, pero, ahora gusta, gusta, ahora vas a hacer. Venga, 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 tú puedes, tú puedes, vamos, vamos, orca, vamos, orca. Tengo que concentrarme, esto es mucho de poco, esto es mucho de poco. ¿Vas a hacer las gafas? Voy a probar sin gafas. Muñequita, ahí, presión, impresionante. Venga, vamos, venga, orca, orca. Vamos, venga, orca. Con una, os hundo la miseria. Toma, 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 cinco, cinco, pum, 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 ¿eh? Toca pelotas, ahí lo tienes.